Andrea Levy, que está hablando en estos momentos... Ah, está con nosotros Andrea Levy, Vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, ahí precisamente en el Parlamento de Cataluña. Andrea, buenos días. Hola Isabel, tienes razón, eh. He visto a un Oriol Junqueras muy pensativo, muy... en posición un poco zen, eh. Se lo estaba mirando un poco desde la distancia. Os estaba escuchando y os doy la razón, yo que estaba en el Parlamento, también que le veía, no sé, a verlas venir, yo creo. Esta mañana, a lo largo de toda la mañana, desde las 10 de la mañana, se está produciendo esa sesión de investidura o de no investidura de Artur Mas. ¿Cómo lo ha visto Andrea? Sí. Pues, en fin, yo creo que Mas, y lo ha repetido en alguna de sus intervenciones, sabe que no va a contar con el apoyo parlamentario suficiente para conseguir esa investidura. después de casi haberse arrodillado ante la CUP. Lo vimos ayer, ¿no? Como hizo un discurso guiñándoles el ojo a sus nuevos amigos de la izquierda radical de la CUP y ni tan siquiera así lo ha conseguido, ¿no? Yo creo que lo ha hecho todo. La prueba es esa aprobación en el Parlamento de Cataluña de esa resolución que nos compelía a los diputados allá no respetar las leyes, no respetar los tribunales como haría cualquier hijo de vecino. Ahora resulta que a los diputados se nos otorga ese privilegio, ¿no? Lo cual, en fin, por eso nosotros votamos absolutamente en contra. Y como decía, ni tan siquiera con esto se ha asegurado Artur Mas su investidura. Por lo tanto, yo creo que Mas tiene los días contados. Mas tiene los días contados. Nos quedamos con eso. Y en cuanto a la corrupción, porque hoy se le han pedido explicaciones y el presidente en funciones de la Generalitat de Cataluña ha hablado de los fondos reservados, de los bajos fondos, de confidentes comprados. En fin, ha echado la culpa de la corrupción a todo el mundo menos y de sus sedes embargadas y del caso Puyol y toda la familia con el pastizal que ya no sabemos ni cuánto tiene entre Andorra, Panamá y las islas que queramos por ahí de paraísos fiscales. Y resulta que la culpa la tiene el Estado que está remetiendo contra ellos. Bueno, Isabel, había partes de ese discurso que a mí me sonaban más a la serie de los sopranos porque decía unas cosas sobre los confidentes y los bajos fondos y las cloacas que realmente yo no sé este señor exactamente en qué país imaginario está viviendo. Pero vamos, todo el mundo sabe que España es una democracia moderna, homologable, que forma parte de la Unión Europea, que asiste a cumbres internacionales, que es respetada en el mundo y es puesta en muchas ocasiones, justamente puesta como ejemplo por cómo ha llevado a cabo esa transición democrática desde una dictadura y por lo tanto que el señor Artur Mas no nos planteara pues esta España que como digo pues tiene tintos mafiosos, no sé si esto es lo que él ha visto en su casa, pero desde luego no se corresponde a la realidad que vivimos el resto de españoles. Y por último, Andrea Levy, ahí desde ese Parlamento de Cataluña, la rectificación del diario La Vanguardia que estamos comentando, este editorial diciendo por la rectificación y comparando, equiparando lo ocurrido ayer, la votación ayer en el Parlamento de Cataluña con el golpe de Estado del 34, ¿qué le parece? ¿Y es indiciario de que Artur Mas se ha quedado tan solo que hasta el grande de España, Conde de Godó, ya no está con él y con él, quiero decir, tampoco estaría a lo mejor parte de Convergencia? Bueno, es que yo creo que, en fin, que la resolución cualquier persona que venga, ya dejémonos de aquí de Cataluña o del resto de España, que en fin, que ya estamos todos metidos en esta dinámica, ¿no? Pero yo creo que a cualquier persona del mundo que venga y lea esta resolución, a no ser que venga de un país antidemocrático, repúblicas bananeras, desde luego se piensa que lo que se estaba produciendo en esa resolución era todo menos una resolución democrática. Yo creo que solo hacía falta leerlo para darse cuenta que era un tic absolutamente antidemocrático y desde luego que es un papel mojado, que no va a producir ningún tipo de efectos, por suerte, porque desde luego yo creo que los catalanes nos merecemos muchísimo más que tener unos diputados en el Parlamento que se dediquen justamente a estas pérdidas de tiempo, porque en definitiva, yo ayer con muchísima tristeza, porque me estrenaba como diputada, sentí una enorme pérdida de tiempo al aprobar o que se lleva a cabo este debate de esta resolución sobre este incumplimiento de leyes y de tribunales. Y lo grave, Andrea Levy, ya lo decíamos aquí, no es las rectificaciones, que bienvenidas sean, sino que ya han sacado esa pasta de dientes del tubo y a ver ahora cómo se mete, cómo se reconduce todo este estado de cosas verdaderamente que han conducido al abismo, al enfrentamiento, cómo se puede reconducir. Sí, si me permites, Isabel, os estaba escuchando unos instantes antes de entrar, estaba diciendo una cosa, Toni Bolaño, muy acertada, ¿no? Yo he vivido aquí en el Parlamento otras sesiones, otros debates, como la declaración de soberanía, la aprobación de esa declaración de soberanía, otro tipo de debates cuando se aprobaban las estructuras de Estado y cuando salías de la puerta del Parlamento, alrededor del Parque de la Ciudadilla, se congregaban partidarios, con banderas independentistas, a hacer grandes gritos y a hacer grandes proclamas y la verdad es que yo ayer estuve todo el día aquí en el Parlamento, tuve ocasión de salir en varias ocasiones y estaba vacío, apenas se congregaron tres personas. Yo creo que eso es una muestra que confirma que cada vez se están quedando más solos, ¿no? Y que cada vez, pues, esto llena menos de ilusión, llena menos de ganas de seguir en este camino que desde luego, pues, no lleva a ninguna parte. Andrea Levy, Vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, muchísimas gracias por estar desde el Parlamento de Cataluña con nosotros en Más Claro Agua. Ahí está.